¡Ay, güey! Pues ya estamos de regreso aquí en Nochas con Platanito y estamos a punto de comenzar un reto para estos artistas que nos acompañan. Ella es Patti Manterola. ¡Gracias! ¡Feliz de Viel! Y un ídolo del Red Internacional, Beto Cuevas. ¡Gracias! Beto, perdóname, ¿me puedes firmar aquí? Platanito, ¿para mi hermano? Platanito, ¿qué? Siempre estás con los artistas sacándoles algo. Oye, pues es... Para mi hermano Bananito. Gracias, gracias. Él me admira mucho. ¡Gracias! Regálame una foto rápido, que no es así. A ver, yo te la tomo, yo te la tomo. Abrázame, como somos súper amigos. Una, dos. Te colaste en la foto, Felipe. ¡Gracias, Felipe! Gracias. Ya, Platanito, ya, caramba. Ay, la voy a vender. Está padrísima. Ay, bueno, esto se llama Carioque Loco. Gracias, 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 Villalpando. Explícanos de qué se trata. Bueno, esto es el Carioque Loco. Como ven, ustedes ya tenemos todo listo para que ustedes se luzcan, para que ustedes brillen con su presentación, ¿verdad? Pero, en este Carioque, como está loco, ¿verdad? Pues, entonces, les van a aparecer unas letras un poquito alteradas. Pero eso es todo, nada más, ¿verdad? ¿Qué les parece si el público es el que decide al final quién fue el que mejor interpretó? Bueno, pero estamos en desventaja. Ah, bueno. Estamos en desventaja con Beto Pueva. ¿Por qué no? Si tenemos a dos de Chile, pues, de una vez hacemos un dueto, ¿les parece? Ah, bueno. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No, pues, Pati y yo también somos de Chile. ¿Ah, también? Pues, sí. ¿De dónde nacimos? Pues, del Chile. Ah, ja, ja, ja. No, yo estoy hablando del país. Ah, ya, ah, bueno. ¿Qué les parece si ellos nos interpretan una canción famosísima, aquella que decía quisiera ser un pez, pero aquí, en el karaoke, loco, le hemos puesto quisiera ser un juez. ¡Ay, no! ¡Felices al centro y Beto al centro! Soy un conductor que se guarda su humildad y su opinión. Tengo un corajón, quiero hablarles con la neta. Creo que es tu y yo, todos piensan que le bailan muy cañón. Y cuando opinas tú, te silencian a la fuerza. Quisiera ser Andrés, pa' criticarle su baile a quien yo tú quieras. E insultar a la morena, aunque sea güera. Oh, oh, oh. Reír la noche entera, bofado en ti. Un juez para criticar cuando mueves la cintura. Hacer que sienta que eres peor que niurka. Sentirte vasca dura o farmentir. ¡Bravo, bravo, equipo chulo! Ahora es el turno de Platanito. ¡Eh! ¡Gracias! Él nos interpreta un tema que hizo popular, La Chica Dorada Baja de Aida. ¡Ay, gracias! La canción se intitulaba Lo haré por ti, pero en esta ocasión en el Carabóque Loco se llama La meteré por ti. Tira muy bien para allá, que vamos perdiendo un por dos. Ese güey tira muy duro, siempre reventándonos, otra vez nos va a ser. Sí, canto bien. ¡Más dentro, más dentro, más dentro! ¡Oh, qué juego! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué juego! ¡Déjame! ¡Me, me, me, me! ¡Bati! Si tiras otra vez el palo, tu madre te voy a romper. Mándamela bien aquí, este gol sí lo meto yo. ¡Eso! Se lo meto entre las piernas y ya luego le meto el gol. Pero, 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 pero si pierdo por ti, el miembro yo te cortaré. ¡Bati! Ya sé que no te funciona y te quieres hacer mujer. Yo estoy aquí, estoy aquí porque si juego, porque si tú no mandas ni un tirito al centro, ¡Pati! Cuando la riegas, siempre tú la riegas y hasta te bajas de nalgas. ¡Pati! Tírale ahí que estás bien ciego y es que... ¡Pati! Esas cosas no las canto yo. Dime, ¿por qué no disparas y me dejas en calma? ¡Pati! ¡No, te quito! ¡Alanco del público! ¡No, manches! Tú sí, pero... ¡Señoras y señores! ¡Ellos dos se dudaron, no! Pero es que este no era un dueto. A ti te tocaba. Yo nomás te ayudé y de repente... ¡No manches, Pati! Si a ti te soplaron, tú sóplame a mí. ¡Ay! Por eso los mexicanos no ganamos. Nunca hacemos pareja. ¡Señoras y señores! Les toca el turno de presentarles a Pati Manterola. Este tema lo hizo popular el señor Ricardo Montaner en La Cima del Cerro. Y llevarte a la cima del cerro... ¡No! ¡Llegarte a la cima del cerro! ¡Gracias, Felipe! ¡Gracias! 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 ¡Fuuuuhh! Que tus dedos no puedas tallar... ¡Fuuuhh! Pero vean que estás hecho un cerdo... y te tiembla el cebo al andar... ¡Fuuuuhh! ¡Fuuuhh! ¡Fuuuhh! Eso le pasa por andarse metiendo Cuando no le llaman Ahora el público va a decidir quién es el ganador Beto y Felipe El aplauso Platanito Me lo puso al revés Fatim Definitivamente Fatim 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 Te ganó Pero canta mejor Como es la mujer embarazada Bueno no importa Regresamos Esto fue Carioquiloqui Esto es Noches con Platanito Gracias Fatim Regresamos En Noches con Platanito Ay wey Gracias Noches con Platanito ¡Gracias!